¡Hey que chau! ¿Cómo pasa YouTube? En esta ocasión les traigo una canción muy bonita a los pilares del rancho Mi riqueza, como ya han de ver en el título Si quieren aprenderse como tocar el requinto Denle click al video de aquí o también en la descripción Se los voy a dejar un link para que se la aprendan Bien, bien, bien ¿Ya te la aprendiste? Muy bien Entonces vamos a darle los acordes Perfecto La canción es en tono de Fa Vamos a utilizar los acordes de Fa Su segunda Que viene siendo Do Su tercera Si bemol Y un único menor Que viene siendo Re menor Nos encontramos con un ritmo de bolero tradicional El cual se encuentra en canciones como Una página más O Hablemos de Ariel Camacho Consiste en un bajeo primario Luego hacia arriba Luego dos hacia abajo Así Luego el bajeo secundario Una hacia abajo Luego otra vez el bajeo secundario Y otra hacia abajo Y repetimos el ciclo Continuamos con la letra Esta necesidad por ti Va recorriendo por mi piel Cada rincón No es una historia como tantas del montón Esto es bonito Contigo Contigo queda bien lleno mi corazón No dejaré de presumir Que en esta vida Tú eres mi única razón Dejé quererme con tus caricias de amor Y esa boquita Y esa boquita No me resisto No puedo decir que no Amor Hay mil razones Para quedarme junto a ti Una de ellas Que cuando llegaste a mí Desde ese día Desde ese día No puedo vivir sin ti Amor Pues mi riqueza Consiste en que te encontré En dejar huellas Con mi boca Por tu piel Dejando claro Que tu corazón De mi propiedad Ya es Bueno amigos Hasta aquí el video Espero que se hayan podido aprender la canción Tu caricias de amor Y esa boquita No me resisto No puedo decir que no Aquí les voy a dejar un link Donde va a estar la letra Con los acordes en casi la Para que la imprimen Como ya saben Todos los videos de letras Ahí les dejo las letras Aquí abajo Para que la impriman Y vayanse La canten a su Morrita Amiga Que si le quieran declarar Pues Ustedes atrévanse Porque yo Todavía no me atrevo A cantársela La que me gusta Pues Pero Atrévete tú Y yo me voy a atrever Bueno Hasta aquí Espero Se la hayan pasado muy bien Estas fiestas decembrinas A estar con la familia Reparta muy bien el tiempo Entre practicar Cantar Y estar con la familia Ahí nos vemos Recuerda que el límite Solo lo pones tú Sale